Cae el sol tras de mí, nadie está en ningún lugar Cae el sol, un rincón junto a mí, ella sigue aquí Su mirar, su sonrisa, su manera de vivir Ya no está, se ha perdido y se fue tan lejos de mí Y siempre en mi corazón Y sin ti, si te vas, y sin ti, si no estás Y sin ti, yo no sé vivir Y sin ti, si te vas, y sin ti, si no estás Y sin ti, yo no sé vivir Cae el sol, sigo aquí Sé que estás siempre en mí Hoy puedo sentir tu mirar Tu sonrisa Tu manera de vivir Y siempre en mi corazón Y sin ti, si te vas, y sin ti, si no estás Y sin ti, yo no sé vivir Y sin ti, si te vas, y sin ti, si no estás Y sin ti, yo no sé vivir No, no Si no estás aquí, si no estás en mí No sé a dónde irás No sé a dónde irás No sé a dónde ir Si no estás aquí, si no estás en mí No puedo olvidar No puedo sin ti Y siempre en mi corazón Cae el sol No sé a dónde irás